3, 2 ¿Qué tal muchachos? Mi nombre es Camilo Díaz Soy de Pasto, vivo en Cali En este calor de Cali, todo el mundo quiere un Sprite Es una bebida deliciosa Nada, soy ingeniero electrónico, me gustan mucho los tatuajes Y Sprite tiene algo para decirles a los que están tatuados Muchachos, no hay trabajo Y listo, muchas gracias por esta entrevista Y que ching de estar con ustedes con Sprite Me gustaría trabajar acá con ustedes